Bueno amigos, pues... No tiene nombre que la pusieron, pero... ¿Qué es? Finalmente había otra. Ajá. ¿Es la imagen de qué? Es una cruz. Ah, la cruz, día 25 del... ¿Qué? 25, ¿no? Del mes de marzo del 2003. Es la cruz. Sí, bueno, pues miren. Aquí la gente, pues con mucha fe pone estas imágenes, pues al bordo del camino, porque saben que aquí la gente va a pasarte tú. Bueno, pues miren aquí, ya vamos. Como a mil metros de altura, como andaba Cornelio Reina, cuando saben todo en la nube más alta. Bueno, pues... Miren qué bonitas flores estas amarillas. Son como flores en el desierto. Sí. Bueno, pues aquí vamos, aquí vamos de camino a donde cayó el chorro. Porque, bueno, ahí donde estuvimos hace rato, pues fue donde pasó. Pero donde cayó el chorro, ahorita vamos. Ya no estamos muy lejos, señores. Recuerden que nosotros les queremos llevar estos videos para que ustedes conozcan el monte, el campo. Miren, uuuh, bonito, papá. Y este, ya nos comimos unos ricos tamales que trajo mi amigo Teto. Unas cervezas bien heladas, bien muertas, que trajo nuestro amigo don Leonardo Elizalde. La nola. Y este, pues aquí andamos de camino. Este es el camino que se sigue a Toyacingo, al monte. Y de aquí es puro subir, 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 subir. Por eso está tan bonito aquí en la noche. Pues hace frío, señores, porque estamos en lo alto. Y allá en el fondo no se alcancen a ver. Allá, las casitas de nuestro querido Witsuko. Y aquí, pues tenemos que ir poco a poquito, dándole el tiempo a los caballos, a los animales. Para que vayan subiendo, porque aunque son bestias, son animales de campo. Pero se les tiene que dar su tiempo y su momento, señores. Así es que, este, pues aquí estamos. Y miren, estos caminos los han arreglado los de Toyacingo. Y aquí, pues le han pedido a las autoridades en turno cemento. Cemento para echarle aquí a las piedras. Es porque será pura pedreguera. Y pues le han echado cemento. Estamos en el monte, señores. Ya cerquita del cielo. ¡Oh, my God! ¿Cómo? ¿El cómo? ¿Jade? Palo de oro. Es este como el... Ah, el cuajote, ¿no? Pero es palo de oro. Ahí están los palos de oro. Y es que aquí encontramos, pues, todo tipo de fauna en el monte. Pero ahí están los palos de oro. Y sí está muy bonito, o sea, están amarillos así como oro. Miren, estas, este... Aquí amontonan las piedras para ir descubriendo, pues, bien el camino. Y aquí es puro subir, 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 subir. Y más subir. Y, pues, que se entiende que venimos hasta el monte. Por eso se dice que en el monte, en cualquiera de sus expresiones, sea por Rancho Viejo, sea por Atoyacingo, sea por el Locoteol. Pues, es muy frío, porque estamos, pues, a muchos metros de altura. Señores, andamos en el monte. Hoy tocó monte y se los compartimos. Para que ustedes conozcan los que... Yo sé que nunca jamás van a poder venir aquí, pero... Pues, por medio de estos videos, ustedes van a andar paseando en el monte. ¡Órale! Pues, amigos, miren, les presento donde empezó este... El chorro. Se supone que aquí, aquí cayó el primer chorro teto. Aquí cayó. Aquí cayó. Sí. Pero, pues, la gente no entiende. Aquí cayó. Y miren, cómo erosionó. Y, pues... Si, pues, si hubieras hecho hoyo ahí, ¿no? Pero no, no te creen eso. No sé, es algo, ¿no? ¿Cómo no? ¿De dónde viene la barranquita? ¿No? Tanta lluvia, pues, se va a deslizar una piedra en la tierra. Sí. Y ahí agarra fuerza. Claro. Y mira, vemos cómo están aquí los árboles hechos de lado, miren. De la tierra, en la piedra. Aquí, pues, este árbol bastante grande. Mira, aquí vemos las raíces. Y lo derribó. Es un árbol grande. Entonces, pues, aquí... Eso. Y, pues, aquí pasa el camino, ¿no? Rumbo para Toyacingo. Por eso mucha gente se dio cuenta. Híjole. Pues, sí. De aquí del camino, ahí arriba donde empezó. Y, pues, mira, teto fue... Había, pues, así como hay árboles y piedras. Cae el chorro. ¡Pum! ¡Órale! Pues, bueno, miren, allá vemos nuestro querido Huitzuco. Andamos en la parte alta de Rumbo a Toyacingo. Y nosotros lo que quisimos a invitación de teto, pues, es venir. Teto, ¿cómo se llama ese árbol verde, acacia? Sí, ¿eh? Es como una acacia. Parece una acacia. Sí. Pues, aquí nos vamos a regresar, teto. Vamos a seguir. Órale, pues. Bueno, pues, gracias, teto. Gracias por mostrarle a la gente donde, pues, allá abajo se ve. Pero aquí andamos. Y, pues, es diferente ver de lejos andar de cerca en el lugar de los hechos. Sí, señor. Pues, bueno. Ah, pues, de veras, ya. A ver, vamos a atravesar un poquito más ese teto. Vénganse para que vean. Pues, sí. Ahí está. ¡Oh! ¡Ah! Pues, es ahí abajo donde estábamos, teto. Ajá. Bueno, pues, ahí está, miren. Ahí donde andamos abajo haciendo el video. Pues, todo esto. Imagínense que creció una barranca donde no era barranca. Y, pues, llegó hasta allá, precisamente, donde está la barranca del Guayabal. Bueno, pues, nosotros hasta aquí llegamos. ¡Charanga! ¡Nos despedimos! ¡Egua! Hierro, ¿cómo te sientes? ¡Me encantan, pero, Lalo! ¡Hijo de... ¡Don Elizalde! Estamos. ¡Puro Calvario! ¡Puro Calvario! Y pertenece al rumbo del Calvario, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... Sí, claro, el tanque rojo, Teto. ¿Cómo va el rumbo del tanque rojo ahora? Sí, la Toreo, ¿no? Bueno, y su amigo de la Lama. ¡Prosperidad de Chapultepec! ¡Ah! De la prosperidad de Chapultepec. Pues, ya nos vamos. Bien, bien contentos de haber conocido. Miren, aquí se ve, pues, todo lo que es la madre sierra occidental de nuestro valle. Aquí, de los estados de Guerrero, de Oaxaca, de Tlaxcala. Pues, esto es una zona accidentada, ¿no? Ya no son puros cerros. Y aquí andamos, porque aquí vivimos. Nos despedimos desde Huizuco, de los Figueroa Guerreros. Señores, mi nombre es Eduardo Álvarez. Y recuerden que los invitamos para que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, Señor del Perdón Huizuco. ¡Órale! Y el profe Lalo. Y recuerden que también nuestro canal de YouTube, Señor del Perdón Huizuco. Aquí andamos, señores, donde ocurrió el chorro de agua hace aproximadamente un año. Seguimos, seguimos en Paso Martínez. Ya bajamos de allá arriba del cerro. Y, pues, vamos a pasar a echar un lonchecito, un mezcalito. Aquí estamos en la barranca del Guayabalo. Esta barranca de Paso Martínez. Y vamos aquí a tomar una sombrita. Y, pues, miren, andamos en los caballos, señores. Miren, aquí vengo en mi macho de macho transportes, Anaya. Cuando ustedes quieren un caballito, un macho como este, pues, hay que irlo a rentar, Anaya. Si quieren ir al monte o un día de paseo de campo, pues, Anaya, ahí en la calle del Águila. Nuestro amigo Alfredo Anaya. Bueno, pues, aquí vamos con la charanga, con Teto Astudillo y con la nona Elizalde. Pues, miren, esta barranca se ve que crece montones, ¿eh? Y es lo que dicen, que baja mucha agua en tiempo de aguas esta barranca. Y, pues, bueno, no hemos venido en tiempo de lluvias para corroborar esto. Pero, pues, sí hay mucha, mucha hueita ahí. Recientemente se está secando y, pues, ya, ya como por marzo, abril, mayo, pues, ya va a estar seca. Todo, pero, pues, se vuelve a abastecer allá por junio, julio, que empieza a llover. Y, pues, miren, vamos en el vaso de lo que es esta barranca. No sé a dónde vamos, pero vamos, miren. Aquí quedó, pues, una posita donde nos podemos, pues, refrescar. Pueden tomar agua los animalitos. Miren, al pie de esta piedra. Bueno, pues, aquí los compañeros están poniendo acuerdos dónde vamos a ir a parar. Entonces, ¿qué, Charanga? ¿Nos vamos a meter chinchaletas aquí o qué? Ahí va. Ahí va a querer, ¿no? De modo, se trampa puto y se raje. Y hasta con playita tenemos, papá. Mira, cuánta colotera. Cuántos pececitos. A los caballos, papá